Me miraría más dulce, ¿no? Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar imitando peinados de mi infancia. Y pues aquí en YouTube hay muchísimos tags que me encantan, me fascinan. Pero también decidí, he decidido como yo, inventarme algo. Entonces, no lo he visto en ningún lado este reto. Así que espero les guste y espero que se rían un poquito de mí. Pero antes de comenzar, quiero mandarle un enorme saludo a Kevin Cruz. Muchísimas gracias por apoyarme, por verme. Y aprovechando el momento para agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver mis videos, por dejarme sus likes, por dejarme sus comentarios, dejándome saber que me apoyan. En verdad, créanme que eso significa muchísimo para mí. Y pues nada, thank you much y comencemos. Sé que ya me han visto con esta chamarra, pero la verdad es que me encanta. Es mi color favorito, mi chamarra favorita. Es como, yo no sé, como tipo roquera, pero está beautiful. Al primer peinado nosotros le decimos cachos de vaca. Para los que no saben, yo soy de Honduras, más específicamente de Olancho. No sé ustedes cómo le llamen. Así que déjenme saber de dónde son y cómo le llaman a los peinados. Que les estaré dando nombre en todo el video. Y pues bueno, los cachos de vaca es básicamente, you know, estos cachos. Te haces tu partidito. Y luego, pues simplemente nos amarramos las colitas. Si puedo, les voy a poner una foto de este peinado por algún lado. La verdad es que yo edito con el programa más básico, que es el Movie Maker. Entonces ese ni siquiera me permite poner una foto encima del video. Tengo otro programa, pero mi computadora, pues como no está de lo mejor, no me lo corre. Entonces, para editar, like. Si saben el video de los Emoji, The Emoji Challenge. Este video Dios, lo edité en Movie Maker y luego lo pasé a este otro programa. Solo para poner los Emojis encima del video. Pero qué trabajo. Eso sí que me costó, pero muchísimo. Creo que este peinado era uno de mis favoritos. ¿Qué les parece? Díganme ustedes. Yo sé que aún, creo que todavía hay gente que se lo hace. Por ejemplo, los peinados, como por ejemplo los muñitos de la Popis que se han hecho como tan... Se pusieron a la moda, entonces creo que todavía hay gente que lo lleva, no sé. Ya grande, ya grande, gente grande. Entonces, este es el primero, el cachito de vaca. Así que díganme ustedes si me veo más joven. Ahora, los dos siguientes son básicamente lo mismo, la misma cosa, solo que con ganchos. ¿Lo crean o no? Pues a uno le ponían estos ganchos que no son ni nada bonitos. ¿Ve no? Esos ganchitos así. Entonces, básicamente el mismo peinado, solo que con diferentes accesorios. Es este, no sé si a ustedes se los hacían o si ustedes lo hacían, porque yo peinaba a mis primitas. Ya van a ver cómo. Entonces, te peinaban así y te ponían esto así. Díganme ustedes, oh my God, imagínense que yo salga a la calle así peinado de esta manera. Pues niña, pues de niña era bonito, ¿no? Era chiquito uno y pues uno se miraba bonito, pero ahora ya grande, ya todo viejo, pues ya no. Ahora, el siguiente peinado, pues creo que es el más conocido, el más famoso de todo el mundo y es pues el peinado de la chilindrina, que si tú te lo hacías, pues eras la chilindrina. El problema con este peinado de la chilindrina es que tenías que dejarte, pues las dos colitas a la misma altura. Ahora, no te tenían que quedar una más arriba que la otra. No, piense que me la estoy haciendo mal. La verdad es que ni haciera, que uno no lo hacía para atrás, sino que lo más al frente posible. Bueno, la chilindrina anda uno más arriba y otro más abajo, por eso es el de la chilindrina. Pero obviamente a nosotros no nos lo hacían así, sino que tenía que quedar a la misma altura, si no, no estaba bien hecho. Se reían de uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Me miraría más dulce, ¿no? ¿Tienes algo en el ojo? Ok, gente, si querían reírse un poco, pues creo que ya lo lograron. Me veo chistosa, la verdad. Imagínense yo salir a la calle de esta manera. Ok, el siguiente peinado es la diadema o la vincha. Ok, este... Si era de la infancia, pero obviamente ahora todavía uno se lo hace ya mayor, ¿no? ¡Ay, hijo de madre! Casi me llevo el ojo. Entonces, eh, así, ¿sabes? Pero, eh, a nosotros no nos lo hacían así. A nosotros nos hacían esto. Esto tenía que ir lo más peinadito posible. Sí. ¿Qué creen? No está tan mal. Ok, este siguiente peinado, gente, lo crean o no, cuando yo estaba en el colegio. Aún ya grande, ya como casi para graduarme, no casi para graduarme, creo que un año antes de graduarme, todas nos hacíamos como la cola del lado, la cola canteada. No, no éramos todas, era como yo y otra compañera. Nos hacíamos la colita a un lado y no era una colita como aquí abajo, sino que era así como la hago, aquí arriba y con el pelo a un lado. No sé si yo en día de hoy me haría este peinado, pero, eh, no está tan mal. Ok, el siguiente peinado es una cola canteada, pero una media cola. Así, miren. Estos peinados nos lo hacían un montón. No sé en los países de ustedes, pero donde yo soy, estos eran los peinados más populares. El siguiente peinado creo que es uno de los más chistosos, pero, óiganme, a mí, yo tenía mis primitas y a mí me encantaba peinarlas. Y el peinado que yo les hacía, pues va a ser el siguiente. Pero, el punto es que cuando ellas no se dejaban peinar, yo me enojaba y las regañaba. Y les decía que se fueran para su casa si no se iban a dejar peinar. Ah, no, pues váyase de aquí, váyase para su casa, déjese. Porque hasta el día de hoy, pues a mí me encanta andar peinando a otra gente. Entonces, este peinado es el peinado que a mí me encantaba, era mi favorito, era el que yo siempre le hacía, obviamente cuando se dejaban peinar, y era hacerle ulitos por todo el pelo. Por todo, 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 toda la cabeza. Ok, entonces, este sería el peinado. Obviamente no me hice todo el pelo porque si no, no termino hoy. Pero, todo el pelo lleno de ulitos. Me hice, ¿qué? Seis. Así como ven, estos, todo esto yo se los hacía a mis primitas y me encantaba cómo se miraban. Se miraban de lo más, más bonitas. Ahora, el siguiente también es uno súper famoso. Y son las dos trencitas acá. Entonces, ¿por qué no nos gustaba que nos hicieran este peinado? Porque mucha gente, la mayoría de la gente, ustedes saben cómo lo molestan a uno porque son cabezaduras. Y se burlan de cualquier cosa. Entonces, si a ti te miraban con tus trencitas, con tu peinado, ¿cómo crees que te decían? Pues, la India María. Y va, y se reían, y se reían. Entonces, por eso a uno no le gustaba este peinado. Entonces, estas son las trenzas de la India María. Pero, ¿saben a qué me recuerda este peinado? Este recuerdo. Este peinado me recuerda como a esa película, no sé cómo se llama, una familia. Y que la niña es como, como así, usa trencitas, que es bien, bien, bien oscuro, bien dark. Y pues nada, la verdad es que sí hay un montón de peinados más. Pero por cuestión de tiempo, no puedo hacer muchísimos más. Creo que este video va a salir súper corto, no lo sé. Pero, hasta aquí este video. Espero en verdad les haya gustado. Como siempre, si tienes alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísisísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.